Pero déjame enseñarle el toque a nuestra amiga, aquí lo tiene, mira Ani, mete mano y suena de tu buen toque ahí, Daniel Medina Daniel, no te pires que lo que tengo es lo último que acabó de llegar ahora, llegó, es botellita, quiere uno de Anely, te voy a complacer con este botellita también Aquí lo tienes, aquí tienes de botellita, me faltan las latas de tu cola, tienes razón, me faltan las latas de tu cola Tienes razón, me faltan las latas de tu cola, pero tenemos aquí para nuestro Ramoncito 1037 desde Las Vegas, la gente de Calle Hueso también están por ahí Aquí tienes tu cola, mira, tómate tu cola ahí caballo, el proyector para Evelyn Armas Tenemos a, el bollito de pan y bien, también está por ahí, también está por ahí, riéndose, viendo el proyector Ahí está Viste que reliquia, así mismo es Calle Hueso, los muñequitos para Dianely, que muñequito quiere ver, que muñequito quiere ver Evelyn Armas se sorprende, Evelyn Triofay se sorprendió a ver esta barbaridad de juguetes, es impresionante esto Evelyn, tengo casi de todo, gracias al apoyo de mi familia, de mis amigos, acabo de recibir una maleta Poco a poco para todos ustedes, no me puedo tirar en lo hondo